Cambiamos de tema, hablamos de fútbol. De los superclásicos y las fechas, ¿qué pasa con las fechas? Maxi, ¿cómo estás? Faltan un montón de días y ya empezaron con los problemas. Todo arrancó el domingo, cuando salieron del vestuario, Boca la había ganado a la nube, le pusieron un micrófono a Robarren, le dijeron, ¿qué te parece este cambio de plan, de fechas? Porque todo estaba pautado para jugar el 6 y el 13. Y al parecer, alguien le fue y le dijo al Vasco Robarrenas, mirá que River está pidiendo la postergación un día. Y a Robarrenas se volvió loco. Y empezaron los cruces dirigenciales. Por un lado, Don Ofrio diciendo que River es muy grande, que no está en la chiquita, que jugamos el día que quiera. Angelisi, por su parte, sale a decir, el Vasco tiene que preparar el equipo y no preocuparse, ni por fechas, ni por árbitros, porque para eso estamos los dirigentes. Para Robarrenas es desprolijo, desde la Conmebol aseguran que River no pidió nada, que todo se va a definir recién el jueves cuando se terminan de cerrar los grupos. Pero, ¿qué pasa? Acá, en el fútbol, en la Conmebol, en las Libertadores, manda la TV brasileña. La novela no se toca. Claro. Entonces, los brasileros juegan los miércoles a las 10 de la noche. Eso ya está preestablecido. Son los que ponen más y son los que eligen. Así que, seguramente, por más que Boca chille a Robarrenas no entienda, y que esto está claro, ¿eh? Acá hay un interno entre la dirigencia de Boca. Por lo bajo, se vienen las elecciones a fin de año. Cada uno tira agua para su moridino. Si puede generar un poquito de discordia, bienvenido sea. Lo cierto es que la Conmebol recién va a dar la fecha. El próximo jueves a la noche, pero póngale las fichas que los partidos se juegan como quiera arriba. Siete ganas. Bien.